Luchar contra el desperdicio de comida es el objetivo de una ley que se prevé entre en vigor en España el próximo enero. Obligará a bares y restaurantes a contar con recipientes para que los clientes puedan llevarse a casa lo que les quede en el plato. Una práctica que lleva tiempo haciéndose, como cuenta Joao Nogueiro. Lo que nos sobra, siempre lo intentamos poner lo ponible de aperitivo por las tardes-noches, para cervezas, vinos y refrescos. Y luego también, pues siempre tenemos la posibilidad de que se sobra mucha comida, pues a la gente le ofrecemos tapas ya, pero desde hace muchísimo tiempo. Obligación que afectaría a su vez a comedores de colegios, cantinas de empresas y hospitales. Se trata también de convertir alimentos ya maduros en mermeladas o cremas, o en último caso, dedicarlos a la alimentación animal o al compost. Laura Martos es activista de una UNG especializada. La prevención del desperdicio tiene que ser la prioridad número uno. No la prioridad debe ser donar los excedentes, que es ahora como un poco se lee lo que quiere hacer esta ley. Se pedirá a supermercados y tiendas que rebajen el precio de productos próximos a caducar y a que alcancen acuerdos con asociaciones vecinales y bancos de alimentos para donar lo que no vayan a usar, algo que también muchos ya hacen. Las multas por infracciones muy graves de estas normas podrían llegar hasta el medio millón de euros.